Con el objetivo de evitar el cobro excesivo en los centros educativos privados y determinar si se obligan a los padres de familia a comprar los útiles escolares en los establecimientos, se inició hoy el Plan Educa con un esfuerzo interinstitucional, con la incorporación de diversas instituciones de Estado, entre ellas el Ministerio de Educación, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, se busca prevenir que los colegios abusen con los cobros de colegiatura e inscripción, informó hoy el Viceministro de Educación Educativa, José Moreno Cámbara. Hoy estamos presentes varias instituciones del Ejecutivo, acompañados por otras instituciones que harán un proceso de supervisión. La intención es acercarnos a los centros educativos privados en una acción preventiva, haciéndoles ver cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, que ellos tengan un acercamiento con nosotros y posteriormente estaremos dando información para otras acciones que ya tendrán otro carácter. Según el funcionario, el operativo no es sancionatorio, no obstante, se verifica que los centros de formación cumplan con la ley, que apliquen las resoluciones ministeriales y que las cuotas sean autorizadas por el Mineduc. Sí recibimos principalmente de colegiaturas e inscripciones en este momento, así mismo también hemos recibido quejas de que están obligando a padres de familia a comprar la lista de útiles en el establecimiento. Recordemos el derecho número dos de los consumidores que tienen libertad de elegir dónde comprar lo que ellos desean. Entonces, hacemos un llamado a la población a que se quejen al 1544, indicando si hay algún establecimiento que los está obligando a comprar la lista de útiles en el establecimiento. Los cobros excesivos principalmente, como les estaba comentando, eran de colegiaturas. Hay un porcentaje que autoriza el Ministerio de Educación, eso está dentro de los contratos de adhesión de los mismos establecimientos educativos, los cuales nosotros llegamos al centro educativo a verificar que efectivamente están dentro de los parámetros autorizados para incremento. Sin embargo, hay establecimientos que hacen caso omiso de eso y hacen algún cobro excesivo. Cuando sucede eso, nosotros intervenimos inmediatamente. En lo que va del año, la DIACO ha recibido 30 quejas de cobros excesivos de colegiatura.